Oye, platicamiento de tema, ayer desgraciadamente falleció Manuel Ojeda, un gran actor mexicano, y Margarita Gralia estuvo en el velorio y nos dice unas cosas, o sea, lo adoraba, era su mejor amigo de toda la vida. Vamos a verlo. Casi ahogada en llanto, fue como Margarita Gralia habló frente a las cámaras sobre la muerte de su gran amigo Manuel Ojeda, a cuyo velorio asistió la noche de este jueves. ¿Cómo se enteró del deceso? En el momento que yo salía para mi ensayo, lo escuché en la radio, comunicaron de la ANDA, y fue un golpe, como un masazo, porque no me lo esperaba. Manuel fue el primer amigo que tuve en México. La primera participación en una telenovela hace 40 años fue el migalán, y fue mi amigo, yo no tenía ni nadie aquí, y fue como familia. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 ventaneando. desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.